¿Qué es la autonomía? Yo siempre digo que la autonomía es lo único que depende exclusivamente de ti, como padre y como madre. Si tú no le das autonomía a tu hijo o tu hija, no lo va a hacer y lo veo cada día. Y además es algo en lo que tenemos que pararnos a pensar, porque lo fácil es no darles autonomía, lo fácil es vestirles, lo fácil es darles de comer, lo fácil es hacerles los ejercicios, pero cada vez que lo fácil entra en tu vida, más tarde tendrás que reeducar eso, porque querrás que tu hijo o tu hija te ayude en la cocina, o te ayude a recoger los platos, o a hacer las tareas, o a hacer sus trabajos de la escuela en el que esté, o del centro educativo en el que esté. Por lo cual la autonomía es algo que tenemos que trabajar cada día, poco a poco, poco a poco, y solo se consigue si tú como madre o como padre le das la oportunidad de hacerlo. Y para eso solo hay algo que podemos hacer que es maravilloso, que es sentarnos y observar, y ver qué puede hacer nuestro hijo o nuestra hija, porque nos va a demostrar que puede hacer mucho más de lo que pensábamos. Y eso, poco a poco, poco a poco, construye una estructura en la que el niño o la niña se siente muchísimo mejor, porque hay otro tema con la autonomía, cuando una persona se siente autónoma, se siente capaz, se siente que tiene todas las posibilidades para hacer lo que necesita, y eso es maravilloso para la hora de crecer. Sin embargo, por otro lado, cuando le decimos a tu hijo o a tu hija que no es capaz, le estamos dando una información que seguramente no quieras para su futuro, porque va a depender de un tercero para, incluso, para lo que sea, pues ponerse los zapatos no será un problema, pero para otro tipo de asuntos que tenga que resolver, buscará un tercero para resolverlo cuando tiene todas las herramientas y las potenciales para hacerlo.